Dime quién está bien, pero tú dime, tú dime quién Estará para limpiar mi dolor si ya no estás Continuamos con muy buena música, vámonos con este temita, tu cárcel de nanitos verdes Bienvenidos a todos los que se están enlazando en este momento, gracias por el aguante No te vas amor, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe creer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Pero a tu cárcel y nunca salrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú lo verás Por la aventura que tú sabrás Será tu cárcel y nunca salrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Será tu cárcel y nunca salrás Más de mil cosas mejores tendrás Más de mil cosas mejores tendrás La mejor música la escuchas aquí Ya estamos de vuelta, estamos de vuelta RadioDioVisual.com Oye, pues es viernes Mira, recordando un poquito la música del baile del mono Es viernesito, vamos a pasarla muy bien Vamos a disfrutar este viernes Además, pues ya es un fin de semana súper larguísimo Porque ya son vacaciones Así que, pues estamos muy contentos por eso Porque ya nos vamos de vacaciones Bueno, yo tengo que trabajar Pero igual y me doy una escapada la siguiente semana Oye, estamos aquí en vivo Transmitiendo desde la Ciudad de México Yo soy Andrés Ramírez Además, hoy nos acompaña Déjame te cuento algo Un excelente chef Que ahorita nos va a platicar un poquito De lo que ella hace Y bueno, toda esta situación La verdad Yo estoy desconectado de todo eso Pero pues qué mejor Que tener aquí a la señorita Andrea Montiel En vivo Andrea, estás al aire ¿Cómo estás? Cuéntanos, buenos días Hola, buenos días Oye, qué buena onda Ya te escucha toda la gente Aquí en Radio Audiovisual ¿Cómo te la estás pasando este viernesito? Cuéntanos Ah, estoy muy bien Ahorita disfrutando un poco de las vacaciones Súper bien Algo relajado Sí Qué buena onda Oye ¿Por qué no nos cuentas un poquito Sobre tu carrera? Cuéntanos La gente está interesada en saber Sobre lo que Andrea Montiel hace Bueno, pues mira Yo estudié La carrera de gastronomía Ok La terminé hace aproximadamente unos 5 o 6 años Sí, pues ahorita tengo un negocio Tengo una cafetería Súper bien Y también nos dedicamos a hacer Nos dedicamos a hacer eventos Paquetes, paquitas, al alicinio Oye, qué buena onda Más que nada es eso Sí, dinos, dinos Sí, pues sí, más que nada es eso Este Para cualquier tipo de evento Y Para lo que se ofrezca Más que nada Qué buena onda Me da mucho gusto Oye, pero Cuéntanos dónde está esa cafetería Para Para poderte ir a visitar Ah, pues mira La cafetería Está ubicada En frente Exactamente En frente de la UAM La Palapa Ok Es calle Sur 21 Ahí Ahí estamos Estamos ubicados En mero en frente De la UAM Oye, qué buena onda ¿Y qué vamos a encontrar Si vamos a tu cafetería? Cuéntanos Bueno, pues mira Hay de todo Hay cafés Hay bebidas calientes Hay bebidas frías Hay smoothings Hay snacks Para acompañar Un cuernito Un delicioso cuernito Ay, sí, qué ricos Para cuando Para cuando hace frío Está Perfecto Oye, qué buena onda Oye Ahí en tu cafetería Tenemos lugar para Podernos Este, sentar A comer ahí Ah, claro Claro, claro Súper bien Oye, qué buena onda Oye Además Quiero comentarles algo Gente bonita El Desde que empezamos El proyecto De Audiovisual México Siempre En nuestra página Ha estado una sección Que es del catering Para toda la gente Que nos está escuchando Del medio Les recomiendo Pueden ponerse en contacto Con Andra Montiel Para que Pues les Haga el catering Sobre todo Cuando estamos haciendo Producción de videoclips Y cuando estamos haciendo Algún tipo de grabación En algún foro Bueno, pues esta es una buena opción En la En el apartado de Audiovisual México Está lo que es catering Y bueno ¿Por qué no nos comentas Un poquito de Cómo funciona esto Andy? Ah, pues mira Este Pues nosotros Ofrecemos Lo que son Servicios de tarifas Este Para domicilio Algún salón Cualquier Cualquier tipo de evento De su cumpleaños Pichos Primeras comuniones Cualquier cosa Bocadillos También nos hacemos El servicio de bocadillos Ok Estamos trabajando Un tiempo Para la Boy Wow Ok Ahí estuvimos Este Y para otros Si podemos Que es también Excelente Oye Expos, exposiciones Este Cualquier Cualquier tipo de evento Estamos aquí Suerte Pues por qué no Dalos Cómo pueden contactarte Si te encuentran En Facebook Se encuentran Algún número telefónico No sé Pues Tú dinos Cómo te contactamos Estamos Estamos en En Facebook La página Montier Ok Ahí Ahí hay Este Fotografías Ahí pueden ver Realmente Todo lo que Los eventos Que se han hecho Este Los servicios Que se han dado Para que más o menos Quedan una idea De lo que Ofrecemos Ok Y Pues Este Ahí en Ahí en la En la página Aparece el contacto Mi nombre Mi teléfono Para cualquier Para cualquier duda O comentario Pues ahí estamos Bueno pues Ahí nos Respondemos Ya escucharon ¿Por qué no nos repites Otra vez la página? La página De Facebook Es Montier Ok Montier Ahí estamos Excelente Pues ahí está Nuestra amiga Andy Que toma la llamada Al día de hoy La verdad Les recomiendo mucho Pues Yo les voy a ser bien Sinceros Yo ya fui a su cafetería Y la verdad es que No bueno eh Y es una muy buena opción Para comer por allá Todos nuestros amigos Que están estudiando En la Guamistapalapa Pues vayanse a dar una vuelta Por allá Que de todas formas Sé que ya la conocen Pero Pues vayan a darse una vuelta Por allá La gente que trabaja por ahí Pues dense una vuelta La verdad Muy buena opción Muy buena comida Y además Pues digo Es de aquí De la chef ¿A poco no Andy? Sí claro Ahí nos esperamos La cafetería está abierta De nueve de la mañana A seis y media de la tarde Excelente Súper Pues ya Dense una vuelta por allá Oye Andy Cuéntanos ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Pues Trabajar Ándale Sí Andamos Andamos trabajando Mientras se pueda descansar Pues aprovechamos A descansar Pero Pues andar de aquí para allá Hacer una cosa Hacer otra De todo un poquito Qué buena onda De todo un poco Oye También quiero aprovechar Aquí al aire En comentarte que Te mandaron saludar Los muchachos de Yaguarú ¿Eh? Ay muchas gracias Andas haciendo ahí Igual saludos por allá Ok Ya andas haciendo por ahí Labor con los muchachos No te digo Está bien Está bien Ya me andan ahí Oye pásame el teléfono Y yo No Ve a su cafetería ¿Cómo ves? Claro adelante Pásalo Pásalo Para que nos vayan a visitar Ok Oye pues muchas gracias Por haber tomado la llamada Y cuando gustes Pues ya sabes Aquí puedes Ocupar este espacio Vale Nos está escuchando mucha gente Entonces pues Vayanse a dar una vuelta A la cafetería Justamente Donde está La Guamistapalapa La calle me dijiste Que se llama Sur 21 Se llama La Cafeta Igual en Facebook Nos pueden encontrar Como La Cafeta Ok Pues ahí está Síganlos Y Ahí está horarios La dirección Ahí está todo Ok Pues ahí está Entonces síganlos Y váyanse a dar una vuelta Y échense un buen rico Desayuno por allá ¿No? Pues Andy Muchas gracias Y pues vamos con más música ¿No? Vale Me late ¿Quieres escuchar algún tema en especial? Pues no Me gusta de todo Bueno Pues entonces mira Cualquier cosa que pongas Bueno Ya estamos Oye Fíjate que la gente Quiere bailar Y ya pusimos un poquito De merengue de fondo Pero pues vamos a dejarles Un temita ya conocido Del baile del tiburón ¿Cómo ves? Perfecto Ya estamos Entonces pues Entonces Andy Muchas gracias por todo Y continuamos con muy buena música Vale Gracias a ti Que estés bien Andy Hasta luego Gracias Bye Buena música Buena música Hoy en Radio Audiovisual Punto com Once cuarenta y tres Seguimos Gracias a toda la gente Que nos está escribiendo los mensajes Esto se llama el tiburón Vámonos a recordar buenos temas Nos escriben más mensajes Los leo enseguida Regresando de este tema Once cuarenta y tres Directamente desde la Ciudad de México La mejor música La escuchas aquí Fue a la discoteca A ver si me conseguía una fresca Got myself some rum Cause where I'm from Sometimes you need some Me tomé mi trago Y una princesa Pasó por mi lado La miré con ganas Con esa carita de fama Ella miró Oh sí Ella pasó Oh no Ella se volvió Como una sonrisa Tengo que bailar Con esta mumiequita El DJ puso brinca Y enseguida Quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué Ahí llegó el tiburón Y con él se me fue Ahí está Ahí está Se la llevó El tiburón El tiburón Ahí está Ahí está Se la llevó El tiburón El tiburón No pares Sigue, sigue 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 Ok tanto Encontré otra chica Que estaba mejor Bailamos Tres perengues De corrido Y gozamos Luego nos sentamos Ordenamos bebidas Y conversamos She look good So of course I light on my girl From the hood Ella preguntó Si tenía novia Y yo dije no Me quité el anillo Despacito Me lo metí Y en el bolsillo Vino un descarado Y me dijo Oh, tú no eres casado Me quedé pasmado Y enseguida Se la llevó De mi lado Oh my God Ese tiburón No es fácil Yo pensé que no sabía Que es proyecto Uno De la Ahí está Ahí está Se la llevó El tiburón El tiburón Ahí está Ahí está Se la llevó El tiburón El tiburón No